Me han encargado que hable de los orígenes del Camino de Santiago. Voy a hacerlo tocando cuatro puntos, que están, pues, de alguna forma condensados en el título. El problema de el camino. Hay un camino, hoy hay diez mil caminos, pero ha habido un camino de Santiago, ¿cuál es ese camino? Y, ¿qué explicación se da sobre sus orígenes? Voy a incidir en dos. Y, finalmente, un último punto sobre realmente cuándo cristalizó, geográfica y mentalmente, ese concepto de Camino de Santiago. Los orígenes, pero ¿de qué camino? Bueno, tengo que referirme al Códice Calistino, del que les hablarán en la próxima conferencia. El Códice Calistino es el libro de Santiago, atribuido al Papa Calixto II, falsamente, el manuscrito más importante que tiene en la Catedral de Santiago, que consta de cinco libros. Y en ese libro de Santiago, de hacia 1137-38, aproximadamente, cuando se cierra la compilación de esos cinco libros, ahí se hace una primera gran descripción de El Camino de Santiago. Y en el libro quinto, en sus primeros capítulos, nos hacen varias aproximaciones a lo que es El Camino. Estoy seguro de que muchos de ustedes o lo conocen perfectamente, alguno a lo mejor ha peregrinado en su momento, etc. O tienen noción de esta descripción del camino. Se describe el camino de seis formas distintas. La primera aproximación, indicando lugares de paso, es el capítulo uno. Cuatro caminos en el sur de Francia. Cuatro caminos en el sur de Francia. Y cuando tiene que individualizarlos, asocia el nombre del camino con un determinado santo o lugar por el que transitan los peregrinos cuando van a Compostela. Uno es el camino que va por Santa Fe, Santa Fe de Conque. Otro es el de San Leonardo. El de Limoche, que es San Leonardo de Limoche. Otro es el de San Martín, San Martín de Tuz. Y el otro es el de San Egidio. Estos tres primeros confluyen... Este es el turonense, el más occidental. Cuatro vías hay. La intermedia o lemosina, la podiensis, que viene de Lepuy y que confluyen en Ostabat. Así lo indica. A partir de ahí, cruzan el Pirineo y ya hay un único camino hacia Santiago. Pero, al mismo tiempo, dice que hay un cuarto camino, que es el que viene no de Arlés, como pone aquí, en el Ródano, sino realmente de Saint-Gilles, que estaría al lado de Arlés. Y que viene a cruzar el Pirineo en Somport, entra por Aragón y en Puente la Reina confluye con el otro. ¿Cómo los caracteriza? Indicando puntos de paso, por dónde van. Menciona 16 puntos de paso. Lugares de culto, ciudades, puertos de montaña en los Pirineos. En el primer camino, Saint-Gilles, que no está puesto aquí, perdón, estaría aquí. A continuación, menciona el paso por Montpellier, que tampoco está puesto en este mapa, por Toulouse, tres lugares. Y, finalmente, el paso en el Somport. El segundo camino solamente indica Lepuy, Conque, Santa Fe de Conque y San Pedro de Moasac. Son muchos kilómetros, pero solo tres hitos. Por ahí pasan, pero... Y los lugares intermedios. El tercer camino, Santa Madalena de Bezelé, San Leonardo de Noblat, al lado de Limoche, y la ciudad de Perigué. El cuarto camino empieza en el río Loira, en San Martín de Tours. Pasa por San Hilario de Boatier, por San Juan de Angelí, por San Eutropio de Sen, por Burdeos, y, tras reunirse en Ostabat con los otros, llega al Pirineo, en Roncesvalles, en el Portecis, y se une al otro en Puente la Reina. Este es el camino clásico. Son las cuatro... Esto, 1130. No es un invento, es una realidad, como vamos a ver. Hay muchísimos más caminos. Fíjense ustedes, todo lo que es el territorio francés. Tiene que haber muchas más vías de prevención. Cualquiera que venga, pues yo que sé, de Caen, o de Amiens, o de cualquier otro lugar, de Reims, o de Tours. Ha tenido que ir por algún camino, pero nos dice que estos son caminos de Santiago. La segunda aproximación para caracterizar el camino es el capítulo siguiente. El capítulo siguiente que nos habla de jornadas. Las, podríamos decir, etapas. Y enumera una serie de etapas por las que tiene que... Se supone que hacer noche el peregrino. Y nos dice que desde... Pero estas etapas solo las inicia realmente, aquí hay un cambio de concepto, justo al pie de los puertos pirenaicos, pero en la vertiente que, como dice el calistino, da a Gascuña, no en la española. El Sompor y el San Jean del Pie de Port. Ahí empiezan las etapas hasta Santiago. Nos habla de trece jornadas. Es muy preciso. Trece jornadas. La primera en San Michel al pie del Port de Cis. La segunda ya ha pasado el puerto en Viscarret. La tercera Pamplona. La cuarta Estella. Ahora, aquí están apareciendo ya los hitos del camino llamado francés. La quinta Nájera. La siguiente es Burgos. y al llegar a Burgos ahí ya nos habla de que hay algunas etapas que son largas y que otras son cortas. De otras no dice nada. Y las que son largas dice que son para hacer con caballerías. Bueno, una indicación de que hay todo tipo de peregrinos. Los hay que van a pie y los hay que van con caballería. Y dice, y esto para que se calcule que el peregrino pueda calcular los gastos de viaje. De Burgos va a Fromista a Sagún de Sagún a León de León a Rabanal el puerto del Rabanal desde ahí nos lleva a Villafranca de El Bierzo a Triacastela de Triacastela a Palas ya en Galicia y de Palas hasta Santiago. Por ejemplo, esta última etapa Palas, Santiago y Compostela son 65 kilómetros que no está nada mal. No dice que sea corta ni larga, debe ser una de las normales. En cualquier caso, se ve claramente que una cosa son los caminos al norte de los Pirineos y otra cosa son los caminos en la península una vez que se han cruzado los puertos. Ahí hay matices. Y desde Puente de la Reina ya solo hay un camino. La tercera aproximación es enumerando pueblos importantes. Es el capítulo 3 y viene a definir con claridad este trayecto desde el norte de los Pirineos hasta Compostela. Pueblos importantes con el criterio del siglo XII. Casi todos ellos identificables hoy. 62 pueblos mencionan. Si calculamos 650 kilómetros a los Pirineos más o menos estaríamos hablando de un pueblo cada 10 kilómetros aproximadamente. Habla una y otra vez del camino de Santiago de la vía Jacobea que se va desde el puerto del Somporra hasta Puente de la Reina del otro camino de Santiago y nos menciona estos lugares. Naturalmente algo. Todos los que son final de etapa final de jornada aparecen aquí como importantes pero en el medio aparecen otros que van fijando con mayor precisión por donde iba ese camino de Santiago. Es decir no es arbitrario está documentando por donde están yendo por donde están transitando. En esta ocasión nos dice algunas cosas curiosas sobre alguno de estos pueblos por los que pasan importantes. No solo son pueblos son puertos de montaña. Aparecen los dos puertos de los Pirineos pero también la entrada y la salida del Bierzo con sus puertos pero también con sus hospitales. El hospital de Roncesvalles el de Santa Cristina en el Pirineo y el hospital de Cebreiro. Datos interesantes porque estamos en los puntos de más dificultad orográfica para el peregrino. Y de algunos otros da alguna descripción elogiosa normalmente. Por ejemplo de Estella en Navarra. Dice que es una tierra un lugar fértil en buen pan óptimo en vino en carne en pescado llena de toda suerte de felicidades. Estella. Lo mismo dice de Carrión villa industriosa muy buena rica en pan vino carne y en toda clase de productos Sahagún pródigo en toda suerte de bienes en donde se encuentra el prado en el que clavadas las resplandecientes lanzas de los victoriosos campeones de la gloria del Señor se dice que florecieron. El ejército de Carlos Magno los que habían de morir en la batalla al día siguiente clavaron las astas y las astas florecieron. Nos está ya transmitiendo estas creencias estos recuerdos de campañas de los francos etc. Sahagún León corte y ciudad regia llena de toda especie de felicidades Villafranca Villa de francos a la entrada del valle del Valcárcel a la entrada de Galicia y finalmente Compostela excelentísima ciudad del apóstol que posee toda suerte de encantos y tiene en custodia los preciosos restos mortales de Santiago por lo que se la considera justamente la más feliz y excelsa de todas las ciudades de España. Breves pinceladas nada más pero curioso en todas estas ha habido barrios de francos colonias de francos asentamiento de esos ultra pirenaicos que en un momento determinado han alguno peregrino otro no normalmente artesanos mercaderes etc. que se han instalado en estas villas y han contribuido al desarrollo urbano en el camino francos estas descripciones son para peregrinos ultra pirenaicos solo los que han transitado por estos caminos han podido contribuir a hacerlos y se encuentran más cómodamente y se reconocen cuando pasan por una ciudad o por un pueblo donde hay francos nos habla también ahora de algunas prácticas la escueta enumeración de lugares por donde se pasa prácticas de los peregrinos por ejemplo nos dice que los peregrinos en el entorno de Triacastela recogen y es cierto es la única zona de Galicia donde hay piedra caliza recogen piedra caliza para llevarla a los hornos de Castañeda allí a hacer la cal y con la cal llevarla a Santiago para construir la Basílica Románica y eventualmente ese pórtico de la gloria del que les va a hablar Manuel Castiñeiras bien es un verdadero itinerario 62 localidades es muy fácil de recordar no es tan fácil salir de pongamos de Colonia y decir por donde voy yo a Santiago pero en un itinerario yo llego a un pueblo y sé que tengo que ir al siguiente con saber el nombre del siguiente ya sé por donde tengo acabaré llegando a Santiago un verdadero itinerario las regiones que atraviesan estos caminos pues son regiones de tránsito pero también de origen de peregrinos naturalmente que un leonés peregrinaba Santiago o un burgalés o podemos decir un toledano desde 1085 que conquista Toledo Alfonso VI o incluso desde antes porque había cristianos en las ciudades musulmanas si el peregrino sale de su casa lo sabemos porque desde el año 1000 hay la costumbre de la bendición del báculo y del morral sale de su casa realiza un camino un itinerario va por donde quiere nadie le puede obligar a ir y a volver por donde quiera pero que duda cabe que acaban algunos de ellos confluyendo a ciertos caminos que cada vez por un efecto de embudo si quieren llegar a Compostela se van concentrando entonces realmente es la peregrinación y los peregrinos lo que hacen que se formen estos caminos de Santiago ven ustedes que la red europea de caminos es mucho más densa ha habido muchísimos más caminos no se trata como decía el profesor Lacarra en su momento de proponer por donde se podía ir a Santiago se podía ir a Santiago por cualquier parte lo importante es saber por donde se fue documentar por donde se ha ido realmente y se ha ido inicialmente por el camino de Santiago por eso nace el concepto de camino de Santiago y el odónimo el nombre del camino camino de Santiago y ciertamente pues en Montpellier y en todos estos lugares encontramos documentación que no tiene nada que ver con la peregrinación ubica una iglesia un monasterio una casa y dos particulares van al notario a un escriba que les haga un documento la sitúan y dicen junto al camino de Santiago no es una invención del autor del calistino que en una noche de insomnio dijo estos son los caminos no es la realidad que se comprueba por otras vías la cuarta aproximación del calistino es mencionando los ríos los ríos que son buenos y malos por sus aguas 25 ríos pero solo en España es decir es la visión a veces lo dicen nosotros los galos etcétera el autor es un ultrapirenaico y está a sus compatriotas al resto de los europeos explicándoles las costumbres hispanas las aguas buenas y malas en un momento determinado dice yo en Navarra en el río Salado que está al lado del Orca pues las caballerías bebieron y dos murieron o sea que hizo la peregrinación y sabe todos estos datos y los da para que el peregrino tenga cuidado con las aguas que las pueden enfermar que pueden enfermarlo y que no son saludables es una experiencia personal y hay todavía una quinta aproximación que es el capítulo séptimo del Calistino en esta quinta aproximación se nos habla desde otro punto de vista del camino de Santiago también el título es los títulos son muy ilustrativos por ejemplo este de los nombres de las tierras y de las cualidades de las gentes que se encuentran en el camino de Santiago siempre es el camino y esta aproximación es muy singular porque el autor de esta aproximación de mencionar tierras no menciona prácticamente de este camino que viene por el sur de Francia todo el recorrido desde el Ródano no empieza pasado Toulouse pasado el río Garona empieza la cascuña es decir se ha saltado todo lo que hay antes pero es que del segundo camino de la vía de Lepuy y del tercer camino la vía de Bécelet tampoco dice nada sólo habla de este otro camino lo cual da la impresión de que realmente para él ese es el camino de Santiago y estos otros son afluentes en Ostabat y este otro en Puente de la Reina hay esa impresión y al describir las tierras y las gentes de este camino nos dice ciertas características de los pueblos de Toulouse no dice nada y de la Turena dice que pasada la Turena empieza la tierra de el Poatú los Poatevinos los Poatevinos son gentes afables extraordinarias de ahí para abajo según vamos pasando otras tierras como la Santoña la tierra de Burdeos las landas de Burdeos y demás ya el tono va decreciendo y sobre todo la percepción lingüística probablemente de un peregrino perdón de más allá de Ture que es capaz de ir reconociendo que el habla si ya si ya es rara la de los de Santoña no digamos el habla de los de Burdeos son todas románicas pero ya él detecta esas percepciones y esta valoración baja extraordinariamente de las gentes que habitan las tierras cuando habla de la tierra de los vascos y la tierra de los navascos y de sus respectivos pueblos cuando Ambrosio de Morales en el siglo XVI visitó la Catala de Santiago porque Felipe II le había encargado ciertas misiones para nutrir de reliquias y de de buenos manuscritos el escorial llega a Santiago y recomendó que se sacase de este libro de Santiago todas estas que dice unas cosas muy obscenas y muy denigrantes bueno tampoco son muy de fiar los que habitan en Castilla y en campos que están llenas de hombres malos y viciosos pero los gallegos se acomodan lo más perfectamente que las demás poblaciones españolas de atrasadas costumbres a nuestro pueblo galo otra identificación es un franco bueno pero no podía ser tan generoso son iracundos y litigiosos se dio cuenta de que los gallegos son litigiosos bien en esta descripción también vuelven a aparecer las evocaciones a las campañas de Carlomano y ya aparecen en el propio paso de los Pirineos ahí dice que hay en el puerto de en el puerto de de Roncesvalles ya dice que hay una un lugar llamado la cruz de Carlomano porque porque con hachas piquetas con azadas y demás herramientas Carlomano abrió una senda para dirigirse a España con sus ejércitos en otro tiempo adobé los caminos de Santiago aquí tenemos materialmente al emperador Carlomano con azada piqueta y hacha abriendo el camino es otra de las explicaciones a las que aludiré después pero los peregrinos oían esto se les contaba esto lo vivían y dice los peregrinos doblan las rodillas y suelen rezar mirando a Santiago y todos ellos clavan sendas cruces que allí pueden encontrarse a millares por esto se considera este el primer lugar de la oración a Santiago luego en Balcarlos un poco más adelante junto a este puerto de Port de Cis dice que acampó Carlomano con sus ejércitos más adelante está en Roncesvalles el hospital y la iglesia sobre el peñasco que el poderoso héroe Roldán partió con su espada de arriba abajo de tres golpes son todas estas referencias a lo carolingio a la campaña de Carlomano en España y finalmente la última propuesta que está en el capítulo octavo del libro quinto del Calistino muy interesante porque es yo creo que la otra es más objetiva más descriptiva pero aquí es más interpretativa el camino los caminos de Santiago son como dice el título una sucesión de cuerpos santos que descansan en el camino y que deben ser deben ser visitados por los peregrinos una visión genial diría yo es el capítulo más extenso de todos de los seis que lo preceden de todas las definiciones anteriores y el más importante desde el punto de vista del autor de la compilación del libro de Santiago materiales muy diversos algunos muy antiguos otros más recientes compuestos en este momento y es importante porque con este capítulo octavo acaba la descripción de los caminos y pasamos al noveno que es ya toda la segunda parte del libro quinto dedicada a la ciudad y a la basílica de Santiago es decir es como una idea de que el camino de Santiago es una suma de devociones muy importantes todas ellas centros de peregrinación centros de devoción local de santos venerados mártires de época romana confesores de época más reciente héroes de la campaña de Carlomagno que han muerto en el camino con el espíritu de cruzada ya de finales del siglo XI pero todas esas devociones tienen que estar subordinadas a la gran devoción al apóstol de Cristo que es Santiago el Mayor el evangelizador de España es ciertamente interesante aquí demuestra también que ha visitado personalmente este lugar de Saint-Gilles dice que lo ha visto él personalmente y lo describe con todo lujo de detalles luego para cada uno de estos santos siempre da la fecha en la que se celebra su fiesta indicio para mí de que quien hace esto está conectando con otras partes la primera parte es casi todo el libro es un libro pretendidamente litúrgico para que en las catedrales y en los monasterios y en las fiestas de Santiago se lean o en la iglesia en el oficio de Maitines o en el refectorio el resto de los días del año y de los días de la semana en que cayó la fiesta de Santiago si cayó en un jueves pues todos los jueves del año habrá que leer este libro en el refectorio todos los amantes de Santiago entonces aquí es donde aparecen estos datos litúrgicos de la vida del martirio de estos santos locales que todos han hecho y siguen haciendo milagros bueno y lo que es interesante también es que por ejemplo se nos dice que en Arlés está el cuerpo de San Trófimo sabemos fijémonos antes nos decía que el cuerpo que el camino empezaba a San Giles pero ahora empiezan antes y dicen ya en Arlés en el Ródano los que vienen por aquí en Arlés tienen que visitar esto, esto y tal el cuerpo de San Trófimo bueno sería un santo más pero San Trófimo y otros de los santos que están en este camino hay una tradición muy antigua en la Iglesia Franca en el Reino Franco de que ha habido siete varones apostólicos enviados en el siglo I desde Roma para evangelizar Francia es una forma de hacer ver que la Iglesia del Reino Franco es tan antigua de tiempos evangélicos como las Iglesias Orientales de Antioquía de Éfeso de Alejandría etcétera también ha ocurrido eso en la Iglesia Hispánica con los siete varones apostólicos enviados por Pedro y Pablo para introducir el cristianismo en España Trófimo de Arlés uno de estos varones apostólicos claro enviado desde Roma pero aquí subordinado al apóstol Santiago esta es la idea todos están subordinados a la principal devoción que es la apostólica luego en este otro camino el que viene por por la vía podiense nos dice que por Lepuy que es por donde vienen los borgoñones y los teutones es normal este es el lugar de paso para los que vienen de más lejos por aquí vienen los borgoñones y teutones sin embargo no nos dice que León Ginebra Berna a Insiedeln que esos eran lugares del camino de Santiago ahí no hay camino de Santiago para él el camino de Santiago empieza ahí en Lepuy pero claro que han venido por ahí los teutones y los borgoñones aquí vemos como sería Francia un poco antes hacia 1080 y tenemos que darnos cuenta de que el autor del Calistón está hablando de Francia esto es el ródano con su afluente el Saona y todo esto que hay al este es el reino de Borgoña que no es Francia que es el sacro imperio romano germánico los borgoñones y los teutones vienen por el camino de Santa Fe por el camino podiense bien esta es la visión más original describe muchos cuerpos santos también el camino turonense en este caso no empieza en la ciudad de Tur sino que empieza más arriba ya en Orleans ya dice que en Orleans el peregrino tiene que visitar es decir Orleans para él no era camino de Santiago pero por ahí pasan los peregrinos y en la península apenas cita cuatro santos Santo Domingo muy famoso porque hizo la calzada que va desde Nájera hasta Redecilla del camino y allí se enterró allí descansa es uno de los que han construido el camino zacundo y primitivo donde florecieron las lanzas cuya basílica construyó Carlomagno en la ciudad de León el cuerpo de San Isidoro que había sido trasladado de Sevilla en 1063 y en Compostela hay que visitar con gran cuidado y atención el dignísimo cuerpo del apóstol Santiago estas son las definiciones del camino de 1130 ahora bien cuál es la primera explicación que se nos da sobre esos orígenes el primer origen hay un primer origen que es el que nos da exactamente el libro anterior el libro cuarto el llamado Pseudo Turpín atribuido bueno los caminos de Santiago en Francia con más detalle mejor señalados más concretados ahí vemos cómo empieza en el en el Ródano Lepuy Bécelet muy arriba pasado ya también en Loira cerca de Borgoña y Tur hasta confluir en los Pirineos bien cuál es esta primera explicación sobre los orígenes del camino ya sabemos lo que es el camino nos lo dice el calistino pero el libro cuarto que precede al quinto nos explica cuál es el origen del camino estaba intentando recuperar la primera hoja donde tengo apuntado el minuto en el que empecé a hablar para no perderme el origen del camino cuál es ese origen del camino para el calistino de Santiago que ya se lo digo claramente está hecho en Santiago de Compostela por el propio Gelmírez bajo la ficción de que lo hizo Calixto II y que lo trajo de Méric Picó y que lo depositó aquí con una burla Inocencio II etcétera etcétera bueno entonces el origen del camino de Santiago es este estamos con el calistino de Salamanca hay varios ejemplares del calistino del calistino el de Santiago que es el más antiguo el de Salamanca el de la British Library y el de la Biblioteca Vaticana son los tres de principios del XIV este es el de Salamanca muy interesante porque el aparato iconográfico es ligeramente distinto aquí vemos el origen del camino el origen del camino según esta primera explicación sería que Carlomano cansado desde el 768 que empezó a reinar hasta el 814 que murió pues prácticamente combatía todos los años por eso es el primer emperador de la Edad Media coronado en el año 800 etcétera un fenómeno extraño una serie de estrellas que desde el mar de Frisia conducían a un lugar que él no sabía lo que era se pregunta qué puede significar esto es una visión y se le aparece en sueños el apóstol Santiago y le dice ese camino te conducirá a mi sepulcro que está en Galicia olvidado en una España dominada por los musulmanes como tú que tanto has peleado te permites descansar en tus baños de Aquisgrán y no inicias la campaña de España para liberar mi sepulcro es una visión del camino de Santiago como una revelación del propio apóstol es el propio apóstol el que le revela a Carlomano por dónde tiene que ir su camino que lo tiene que abrir él le dice que si lo hace si cumple el encargo Santiago el apóstol le alcanzará una corona inmortal y detrás de él irán peregrinos a Compostela a su sepulcro hasta el final de los tiempos esa promesa que le hace el apóstol a Carlomano bien este es el origen Carlomano se pone se pone en marcha hacia Santiago con sus guerreros sale de la su palacio de Aquisgrán de la capilla palatina de planta octogonal como Rávena etcétera bien la campaña de España quien nos cuenta todo esto el libro cuarto que tiene un autor el arzobispo de Reims Turpin contemporáneo de Carlomano y le escribe una carta al deán de Aquisgrán la capilla fundada por Carlomano diciéndole que no te extrañe si no has encontrado en la historia la crónica real de Saint-Denis nada acerca de estas campañas de Carlomano en España porque el que escribió esa crónica ya tenía bastantes cosas que contar pero esto no pudo meterlo yo que he ido con Carlomano a España y que lo he acompañado en todas sus 14 años de combates en España te lo puedo informar y te lo voy a contar en esta crónica al deán de Aquisgrán el arzobispo de Reims y la crónica de la abadía de Saint-Denis el centro de la monarquía Francia de los merovingios primera campaña los francos son los que conquistan toda España Carlomano no hay esta primera explicación no existen un reino de Asturias no hay nada son solo los francos la segunda campaña acaba los musulmanes reaccionan reconquistan toda España y Carlomano tiene que volver esa segunda campaña de Carlomano acaba con el capítulo 19 instituyendo en un concilio celebrado en Compostela el carácter diríamos que primacial de la sede apostólica del obispo de Santiago dice todos los obispos de España han de recibir sus báculos del obispo de Santiago todos los reyes de España han de ser coronados en la basílica de Santiago porque es la sede apostólica Santiago ha predicado en España origen apostólico directo y su cuerpo ha sido trasladado a Compostela no hay otra sede más excelente en la cristiandad hay tres grandes sedes apostólicas dice este concilio falso claro falso Roma San Pedro Éfeso San Juan y Compostela donde está Santiago bueno primera explicación origen es el camino de Santiago esta primera explicación es falsa pero como toda falsificación medieval siempre tiene un fondo histórico que la hacía verosímil para el contemporáneo y para el que la leía o el que la oía de donde sale esta explicación finales del siglo XII finales del siglo XI la cruzada de España la indulgencia plenaria para que los combaten o los que mueren en campaña es una convocatoria a los europeos la primera cruzada a Jerusalén la cruzada de España que vengan los guerreros a combatir porque ya vino carromano primera explicación que como digo falsa paso ahora al tercer punto factores reales no imaginarios que han condicionado el origen histórico el histórico del primer camino de Santiago fíjense que interesante es la misma escena el camino de estrellas carromano ahí coronado mirando a ver que significa ese camino descansando en su palacio de Aquisgrán y el apóstol indicándole lo que significa y que vaya a su camino pero esto no es el calistino de Salamanca esto es el relicario de carromano en Aquisgrán en Aquisgrán donde posan los restos de carromano y donde promovido su canonización por Federico Barbarroja en 1665 fue canonizado por un antipapa San carromano las mismas imágenes y que es lo que contribuyó decesivamente a la canonización de carromano pues las hazañas de España que el apóstol le alcanzó una corona inmortal etcétera etcétera bueno factores reales aquí todavía vemos al personaje Turpín el arzobispo en el momento ya de vuelta de las campañas de España tiene noticia de que ha muerto carromano después del 814 y tiene la visión de que los que han combatido en España son mártires de la fe hayan muerto o no la indulgencia plenaria la indulgencia nace en el siglo X la extinción de la pena temporal debería por los pecados la falta la culpa se perdona en la confesión pero la penitencia hay que cumplirla y se extingue con la indulgencia parcial o total indulgencia plenaria el que muere en combate va directamente al paraíso y aquí vemos como San Miguel lleva las almas de los que han combatido en las campañas de España al paraíso bien factores reales de donde procede realmente históricamente el hecho de que en el siglo IX hemos descubierto el sepulcro de Santiago porque se lo cree toda Europa porque se lo cree la cristiandad porque tenía unas raíces profundas y sobre todo porque no había ningún lugar que pudiese decir Santiago el Mayor el señor está aquí aquí vienen los peregrinos rellena un vacío San Marcos estaba en Venecia en Alejandría y lo fueron a buscar para traerlo a Venecia también en el siglo IX los traslados de cuerpos santos de reliquias pero a Santiago el Mayor no se le veneraba en ningún lugar era verosímil sobre todo porque ya desde el siglo VI se decía que Santiago el Mayor había predicado en Hispania y en los lugares occidentales al igual que el apóstol Felipe había predicado en la Galia que Felipe predicó en la Galia quedó como un dato que no se desarrolló pero que el dato de Santiago en Hispania sí que se desarrolló había otra tradición que mencioné antes de que también en la Iglesia Hispánica de que había habido siete personajes Torcuato Tesifonte Segundo Indalecio Cecilio Esiquio y Eufrasio que habían sido ordenados obispos en Roma por Pedro y Pablo y habían sido enviados a España o sea la Iglesia Hispana es apostólica y romana en origen en el siglo V Inocencio I decía en una epístola al obispo de Gubio que no había en Occidente una sola Iglesia que no hubiese sido fundada o por Pedro y Pablo o por sus discípulos todo el occidente era necesariamente romano desde el punto de vista de los orígenes la noticia de que Santiago había predicado en Hispania era una gran novedad bien cuando surge esta novedad en el siglo VI los visigodos se acaban de convertir al catolicismo han abandonado el arrianismo se organiza la Iglesia Hispano-Visigoda con los concilios de Toledo pero todo eso llega a su fin en el 711 con la ruina del reino visigodo y aquí viene un dato interesante antes de que se active la resistencia asturiana y se organizan ciertas cosas pues los carolingios el rey Pipino el Breve el padre de Carlo Magno Pipino murió en el año 768 en su avance hacia el sur primero han contenido Carlos Martel a los musulmanes la batalla de Poitiers de 732 el comienzo del reflujo islámico en Europa ahí acaba su expansión y empieza su retroceso Carlos Martel pero luego su hijo Pipino el Breve conquista la Narbonense hasta el Ródano la provincia ultrapirenaica del reino visigodo y después en el 778 Carlo Magno hace su campaña histórica sobre Zaragoza para llevar la frontera al Ebro y combatir a los musulmanes para extender la fe para ampliar la cristiandad latina es real esta intervención carolingia y no deja de ser sorprendente que también Carlo Magno haya enviado a un legado de acuerdo con el Papa Egila obispo de Sen de la sede metropolitana de Sen que celebra un concilio en Sevilla etc las cosas se complican extraordinariamente en ese momento con la figura de Elipando metropolitano de Toledo que incurre en un error interpretativo sobre la naturaleza de Cristo lo que se llama el adopcionismo a él se le suma Félix obispo de Urugel que ya es ciudad carolingia como Barcelona entonces la herejía puede llegar a la iglesia franca y que Carlo Magno reacciona la censura del metropolitano y primado de la iglesia hispánica Elipando de Toledo arruina toda esa estructura heredada del mundo visigodo que ya ha desaparecido porque ahora mandan el emir de Córdoba bien pero no todo ha sido una catástrofe estamos acostumbrados a que muchos documentos medievales nos digan que los sarracenos destruyeron la ciudad de Lugo quedó deshabitada destruyeron Braga destruyeron hasta la sede de Bretoña una sede que había sido una sede personal de bretones en la Galicia Sueva bueno eso es un tópico que tiene poco fundamento porque sabemos que no han despoblado ninguna ciudad en todas las ciudades ha habido dificultades en algunos casos pues capitulación en otros casos conquista pero las comunidades cristianas siguieron durante varias generaciones entonces también en Braga siguió habiendo cristianos en Lugo siguió habiendo cristianos y en Astorga también siguió habiendo cristianos pero ese movimiento incipiente de resistencia en Asturias en Cangas y Onéis y demás da un salto cualitativo ahora de tal forma que el jefe político de esa resistencia asturiana que se llama Mauro Gato que gobernó el territorio asturiano entre el 783 y el 788 es decir cinco años después de la campaña de Roncesvalles de Carlomano y de la campaña sobre pues en el reinado de Mauro Gato se compone un himno en honor del apóstol Santiago el Mayor en este himno se le llama cabeza de oro refulgente de España nuestro especial protector y se le pide la protección para el rey el clero y el pueblo el acróstico de los versos del himno compone la frase Mauro Gato rey tenemos la suerte de que ha habido Alfonso Sordoños Pelayo solo uno pero Mauro Gato también solo ha habido uno entonces sabemos que es este rey es decir es el momento en el que se propone que se institucionalice una monarquía cristiana que construya un reino un pueblo y un clero una iglesia asturiana como habían sido las iglesias de los reinos que suceden al imperio romano la iglesia del reino hispano acomodadas a las fronteras políticas el himno o de Iberún pero que además dice otra cosa sorprendente así como la madre de Juan y de Santiago pidió para ellos dos puestos de honor a la izquierda y a la derecha de Cristo cuando esté en su reino no se cumplió porque no le estaba dado Cristo le contestó Jesús le contestó no está eso no me corresponde a mí pero el autor del libro dice y se ha cumplido porque ahora Santiago gobierna Hispania y Juan su hermano gobierna Asia es decir esa protección especial como evangelizador que debería de tener Santiago el Mayor ahora se actualice tienes que protegernos el mártir tiene que asistir a la comunidad que él ha contribuido a formar es la invocación directa a la protección del apóstol Santiago contemporáneamente surgen los comentarios al apocalipsis los llamados beatos y el del burgo de Osma cartografía la dispersión apostólica los comentarios al apocalipsis son versículo del apocalipsis corta y pega comentario de los anteriores comentario de San Jerónimo de Apreygeo de Berja no hay prácticamente nada de quien quiera que haya hecho esa articulación pero hay algunas partes por ejemplo este capítulo de la dispersión apostólica que no tiene nada que ver con el apocalipsis dice como y de donde predicó cada apóstol Santiago predicó en España la siguiente página lo muestra es decir el texto pedía un mapamundi que indicase donde predicó cada apóstol y curiosamente el beato de Burgo de Osma que conserva la idea original del mapamundi pone en Roma a San Pedro y a San Pablo en la Galia a Felipe y al sur de los Pirineos junto al Faro en Asturias en la Galacia a Santiago ya con una arquitectura porque estamos a finales del 11 ya hay iglesia de Santiago pero en el año 780 no había iglesia de Santiago y ya estaba su cabeza en Asturias en Galicia 40-50 años antes del descubrimiento el himno el himno o de Iberbun el himno o de Iberbun que lo vemos copiado en este manuscrito toledano del siglo 10 por la comunidad cristiana de Toledo bajo dominio musulmán hasta 1085 el himno el himno tiene la rúbrica en rojo como su nombre indica pero después vemos aquí que vuelve a haber otra resaltad Indie Sancti otro santo y allí otra rúbrica esto nos indica que es un himnario una colección de himnos litúrgicos para ese empleado un cierto día y este es para el 30 de diciembre el himno se compuso para instituir una fiesta litúrgica en honor de Santiago el Mayor para celebrar su martirio que no existía en la liturgia hispánica en la época visigoda no había un oficio propio con textos específicos para la fiesta de Santiago Europa celebraba la fiesta de Santiago el 25 de julio la iglesia hispánica no la celebraba ni el 25 de julio ni ningún otro día y la instituye ahora el 30 de diciembre la fiesta del martirio y que se lee esto que Santiago el apóstol Santiago gobierna Hispania esto en 1049 levanta ampollas en Roma y el papa leo un noveno 1049 escomulga al obispo de Santiago porque usa el título de obispo de la sede apostólica que no le corresponde nada más que al papa gobierna un apóstol gobernando una parte de la iglesia el occidente Hispania y las regiones occidentales cuando el papa león noveno y sus sucesores que protagonizan la gran reforma llamada gregoriana de la iglesia desde arriba desde la cabeza y el papa se convierte en una especie de monarca de toda la iglesia pues no podían tolerar 1054 la extisión definitiva con la iglesia bizantina etc que la iglesia hispana estuviese gobernada por otro apóstol tuviese estas tradiciones bueno pues esto es el texto que se lee hasta que en época de Alfonso VI Gregorio VII que recela muchísimo de esta liturgia hispana obliga a suprimirla y a introducirla romana y de ahí de ahí pasamos al siguiente episodio de lo que realmente tuvo que haber ocurrido todo esto es un preámbulo la figura del apóstol Santiago se relaciona con Hispania cada vez de una forma más intensa primero es cierta esa intervención carolínica pero es que ahora también los asturianos reaccionan y dicen bueno si hay que recuperar territorio vamos a ser nosotros que somos los herederos de Toledo es el programa neogoticista que lleva a cabo Alfonso II Alfonso II funda una sede regia en Oviedo que no había existido nunca pero la funda porque sede episcopal y sede regia a modo de Nueva Toledo lo que se invocaba se articulaba en ese himno programáticamente o de Iberlum aquí se lleva a la práctica la monarquía cristiana con su nueva capital en Oviedo y con su programa de restablecer en Oviedo todo el orden de los godos tanto en la iglesia como en el palacio nosotros somos los que estamos legitimados para recuperar lo que en su momento le correspondió a los visigodos el neogoticismo y naturalmente por detrás está el evangelizador de España que es el que protege y dirige y ayuda en esa misión de ahí una vez ya fundada la sede regia de Oviedo una vez establecido la sede episcopal de Oviedo la iglesia de San Salvador la catedral con sus los altares de los doce apóstoles otra vez la apostolicidad tiene lugar el hecho histórico que hace imposible que aceptemos el origen del Camino de Santiago con Carlomano tiene lugar el hallazgo del sepulcro de Santiago la inventio hallazgo en latín lo sabemos por diversas fuentes es en tiempos de Alfonso II y de el obispo Teodomiro de Iria bueno ya se había fundado Oviedo si Alfonso II hubiese querido inventarse el cuerpo de Santiago lo hubiese hecho en Oviedo esto lo caza yo creo que un poco a desmano ha aparecido en la sede de Iria en el obispado de Iria en la actual Compostela bueno sabemos que todavía en el año 818 había otro obispo en Iria que Indulfo II no estaba Teodomiro por lo tanto el descubrimiento del sepulcro tuvo que haber sido después Carlomano murió en el año 814 hay obras diversas de historia de España y demás el descubrimiento de Santiago en el 813 creyendo la leyenda carolingia si Carlomano pues tuvo que haber sido un poco antes de su muerte en el 813 bueno nada que ver esto es el tumbo A folio 1 recto me confundí es el folio 1 vuelto y es el cartulario de todas las donaciones que ha tenido la Catedral de Santiago en su momento hasta 1127 1128 100 folios una recopilación ordenada primer documento ordenados cronológicamente y va precedido de la imagen del donante si hay un rey que concedió 6 o 7 diplomas importantes pues se copian los 7 y va precedido de la imagen la única imagen que se sale de esa pauta es precisamente esta la inventio que es el fundamento de todas las donaciones el obispo Teodomiro de Iria descubre el sarcófago de Santiago y de dos de sus discípulos pero se inicia con Adeponsus Rex y sigue con Ordonius Rex los documentos concedidos a la Catedral de Santiago nada que ver con Carlo Magno bueno sabemos que esto es así no hay duda ninguna en las excavaciones de los años 40 y 50 en el subsuelo de la Catedral apareció la lápida sepulcral de Teodomiro de Iria que hacía un obispo de Iria el actual padrón a 20 kilómetros de Santiago enterrándose en un lugar despoblado desde época visigoda los cristianos se entierran junto a las iglesias si se enterró allí es que ya se había fundado una iglesia la primera iglesia de Santiago que es la que fundó Alfonso II que este texto dice que en cuanto se enteró yo oyendo oyendo todo esto con gran devoción para adorar y venerar a tan precioso tesoro con los mayores de mi palacio cum lacrimis con lágrimas en los ojos y muchas preces acudimos a Compostela con la noticia del descubrimiento bien dejo caer la idea es el primer peregrino bueno en fin este es el origen real mientras no hay sepulcro de Santiago y no hay culto no puede haber peregrinación carlo magno no pudo haber hecho lo que dice el pseudo turpín es cierto esa campaña histórica pero no pasó de ahí no consiguió conquistar Zaragoza se dio la vuelta y fue la retaguardia de su ejército fue derrotada en Roncesvalles entonces último punto la cristalización geográfica y mental del primer camino histórico de Santiago la peregrinación no nace con el descubrimiento del sepulcro de Apóstol Santiago es una práctica de la religiosidad cristiana muy antigua el relato de la peregrina Egeria a Jerusalén a finales del siglo IV ya es un testimonio de la peregrinación cristiana el viaje causa orationis ya recién descubierto el sepulcro se explica cómo llegó el cuerpo a Compostela en una carta llamada que da cuenta de la Translatio atribuida a un obispo león y en esa carta ya desde el primer momento se es consciente de que si eso se es el sepulcro del apóstol Santiago va a haber peregrinación y en la carta se dice venid confiados que aquí descansa el sepulcro de Santiago es muy temprana y esto es interesante es muy temprana la evidencia de que este descubrimiento que tiene lugar hace el año 830 ya se conoce al norte de los Pirineos pensemos pensemos Huesca he hablado de Jaca Huesca es musulmana hasta 1094 que la frontera entre la cristianidad está muy arriba pues la noticia circula muy rápidamente el martirologio de Usuardo un monje de la abadía parisina de Saint Germain de Pré que dedica a Carlos el Carbo por lo tanto segunda mitad del siglo IX 50 años después del descubrimiento ya conoce que Santiago es objeto de una célebre veneración en Galicia pero y estamos en París pero es que hay una carta de Alfonso III al clero y al pueblo de la ciudad francesa de Tours la vía turonense donde le explica quien es este apóstol que se venera en Galicia ya saben que hay un descubrimiento y que es venerado en la vía turonense también en Limós se ha conservado un manuscrito del siglo X una copia de La Translatio con letra visigótica que solo puede proceder de España Limós la vía limosina y finalmente de Lepuy de la vía podiensis viene el primer peregrino conocido Gotescalco de Lepuy en el año 950 la vía podiensis la vía limosina la vía turonensis muy tempranas las noticias al al norte de los Pirineos pero si queremos saber realmente si no fue Carlos Magno la cristalización del camino tuvo que haber sido posterior como de posterior nos ayuda extraordinariamente en saber qué transformaciones generó la peregrinación y la formación del camino donde más se acusaba estas transformaciones que eran en la propia ciudad de Santiago mapa plano de la ciudad del siglo XVI que se conserva en el archivo de Simancas tenemos el gran objetivo es situar la muralla defenderla con un nuevo sistema defensivo bien por aquí llega el llamado camino francés la muralla tenía siete puertas nos lo dice el calistino pero solo una esta es la puerta francígena o ya en lengua romance la puerta del camino las otras no siete puertas siete caminos pero solo uno es el camino el de Santiago el que viene del monte del gozo el que viene de todos estos pueblos que nos dice el calistino en sentido inverso esa esta otra puerta aquí estaría la catedral esto es el hostal de los reyes católicos esta otra puerta la llama esta muralla que es de mil sesenta aproximadamente esta puerta le llama la puerta del santo peregrino denominación que solo se puede explicar teniendo en cuenta que aquí estaba el cementerio de peregrinos ya en ese momento y que el peregrino que pasaba por esta puerta era el peregrino que iba al cementerio muerto el peregrino que había muerto en el hospital de Santiago en el curso de la peregrinación siglo XI y que por lo tanto ya era un bienaventurado ya era un santo peregrino bueno esta calle que baja desde la plaza de Cervantes hacia la catedral es el vicus francorum la calle de francos es decir la urbanización el paso de una un lugar a una a un burgo y después a una ciudad la densificación de casas la construcción de la transformación de el camino en una calle donde tiene lugar en el camino francés esta es la calle de los francos el último tramo que hay que recoger para entrar en la catedral de Santiago que tiene tres grandes portales el occidental el portico de la gloria el del sur y el del paraíso la puerta francígena por la que llegan los francos el camino francés otra vez y esta otra calle que ven aquí que hoy se llama casas reales en la edad medes la calle o la rúa del camino como ocurre en tantos de estos pueblos el camino de Santiago que es calle de la rúa en Carrión etcétera etcétera el camino el camino bien entonces con esto tenemos la constatación de que es la peregrinación el paso de los peregrinos los europeos los ultrapirenaicos los francos genéricamente de sus diversos lugares más o menos lejanos los que recorriendo estos caminos han hecho que cristalice un camino geográficamente nunca sabremos metro a metro por donde iba desde Nájera a Santo Domingo de la Calzada a lo mejor sí porque ahí como en las vías romanas había ingeniería los arqueólogos pueden descubrirlas por donde iban pero un camino medieval que va entre dos pueblos pues muy bien el recordado Elías Baliña inventó la flecha amarilla y hoy están los caminos muy señalizados y hoy los peregrinos tienen carne de peregrinos se sabe por donde han venido porque itineraron y tal pero esto era imposible en la Edad Media entonces han podido venir por muchos sitios pero llega un momento mediados del siglo XI en que realmente ha habido una cristalización un camino que se llama por los contemporáneos camino de Santiago ese es el primer camino no hay duda nos lo dicen miles de documentos bueno miles es una exageración algunos documentos y nos lo dice el propio Calestino todas estas evidencias ya ha cristalizado había la vía Domitia la vía Acacia las vías romanas tenían todas sus denominaciones este camino medieval recibe un nombre nuevo el camino de Santiago alguien podría decir también es el de Burgos es el de León no en Pamplona en Estella en Montpellier se dice que es el camino de Santiago porque es el que recorre un grupo humano que es el que va hacia Compostela entonces un solo peregrino no puede hacer camino ni hace ruta ni hace camino tiene que ser un fenómeno colectivo a veces podemos descubrir donde hay un flujo por donde han pasado más de uno estupendo imaginémonos que sabemos que hay un hospital no llega los hospitales son instituciones de caridad muy antiguas las había en muchos sitios pueden tener que ver con la prevención o no y pueden tener que ver con la prevención a Santiago o no que haya en un sitio un hospital no quiere decir que eso sea un camino de Santiago que hay una iglesia de Santiago en un sitio determinado es un indicio de devoción hay iglesias dedicadas a Santiago Mayor antes del descubrimiento del sepulcro puede tener que ver con la prevención o no entonces tenemos que fijarnos en estos indicios para concluir que sí que hay un camino de Santiago claro que sí la conjunción de indicios de diversa naturaleza apunta a la conclusión de que el primer camino de Santiago cristalizó a mediados del siglo XI la crónica silense nos dice que Sancho el Mayor de Pamplona fijó el camino de Santiago por la Rioja indicando que antes los peregrinos iban a Santiago por lugares apartados de Álava la Rioja está bajo dominio pamplonés desde Sancho Garcés primero que muere en el año 925 desde el 925 ya se puede venir por la Rioja ahí es por donde encontramos Agote el Carco de Lepuy precisamente en Albelda en la Rioja la crónica de Pelayo de Oviedo sobre el reinado de Alfonso VI que muere en 1109 dice que Alfonso VI construyó mandó reconstruir todos los puentes del camino del camino de Santiago desde Logroño hasta Santiago es por lo tanto el primer camino público protegido por los reyes donde pagan peajes los mercaderes pero no los peregrinos que pueden recorrerlo con seguridad en 1072 a la entrada de Galicia en el castillo de Autares se les hacía pagar a los peregrinos procedentes de Alemania de Italia y de Francia así dice el documento original de la Catedral de León peajes cuando debían de estar exentos porque no eran mercaderes y Alfonso VI suprime los peajes 1072 ya ha habido una peregrinación intensa para que haya abusos y se supriman ahora y voy ya a ir poniendo punto final dejándoles en el aire una paradoja el libro de aniversarios de la Catedral de Santiago que recoge todas las celebraciones que el cabildo tiene que hacer cada día por el alma de alguien por la memoria de alguien etcétera recoge las aniversarios celebraciones periódicas cada año vigentes a finales de la Edad Media y registra que para el mes de enero el día que murió Carlos Magno históricamente hablando una celebración litúrgica por el alma del emperador Carlos Magno que tantos bienes confirió a la iglesia de Santiago recordemos que el apóstol le había prometido a Carlos Magno que si liberaba su sepulcro y fundaba la sede compostelana él le alcanzaría una corona inmortal es decir la salvación y habría peregrinación al sepulcro hasta el final de los tiempos hay que reconocer que la figura de Carlos Magno tuvo que ver mucho en la cristalización en Compostela de la celebración de la memoria del apóstol en su catedral compostelana memoria y peregrinación que siguen muy vivas después de 1200 años muchas gracias aplausos 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 aplausos